Ahora tienes seis segundos para divertirte. ¡Espera, ¿qué? ¡Cállate! PINE Creo que no estoy vestido apropiadamente. ¡No me refería a este tipo de vestido! PINE ¡Ey, Anthony! ¿Qué? ¡Ey, Anthony! ¿Qué? ¡Ey, Anthony! ¡¿Qué?! ¡Aaah! PINE Papi, ¿cómo se hacen los bebés? No tengo ni puta idea. PINE Muy bien, un poco de peso es para soltar los brazos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me referías a este tipo de soltar los brazos! ¡WINE! Mami, ¿cómo se hacen los bebés? No lo sé, pregúntale a tu mamá. ¡Pero tú eres mi mamá! ¡Eres adoptado! ¡Sí! ¡Pregunta evitada! ¡WINE! ¡Vamos viejo, llegaremos tarde! ¡Oh, mierda! ¡Oh, viejo! ¡WINE! How many fools can I kill today? Too many to count, don't get in my way. SINE ¡Esta chica es ardiente! No, no lo soy. LIME Mientras tanto, en la fábrica de cabezas, apuren chicos, o les meteré mi cabeza de carne a ustedes. ¡Jajajajajajajaja! SHRINE Oye, Anthony. ¿Qué? Ey, Anthony. ¿Qué? ¡Aale! OLE SINE Tim y el troll viajaron el tiempo... ¡Hey, Beethoven! ¿Querés escuchar la música del futuro? ¡Oh, Dios mío! ¡ Esa música de mierda me dejó sordo! OLE TWINE Tim y troll viajaron el tiempo... THIS SUIT IS BLACKNUT OLE Este borrachar muy divertido. ¡Es judío! ¡NY! SHLINE Tim y el troll viajaron el tiempo... ¡SPOILER ALERT! ¡Todos van a morir por un meteorito, estúpidos dinosaurios! Queridos amigos de Facebook, ¡paren de usar Facebook para quejarse de su vida! ¡Ya me tienen enferma de eso! ¡HIPÓCRITA PUNCH! Blind Mientras tanto, afuera de la casa de un vampiro vendedor de drogas... ¿Dónde está tu arma? Bueno... ¡Mi arma está acá! Slime Un tiramento de la araña encima, Spiderman ¡Ah, sí! ¡Eso nunca pasó! Time ¡Escápate conmigo y casémonos! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque tú solo me quieres por mis melónicos! Shine Ok, Mujer Maravilla, ¿quieres tocarme el Batty Boomerang? ¡Eso nunca pasó! Pero de seria... ¿Qué hubiera pasado? Grind O Mientras tanto, en casa de todas las chicas... Amiguis, te dediques tiempo de dar un giro a mi vida y voy a hacer dieta... ...¡MAÑANA! Crime Viejo, ¿qué opinas de mi trabajo? Sí, me enfoca toda mi aprobación... ¡Espera! ¡No! Mind ¡Aguanta! ¡Hay algo importante que necesito decirte! ¡Sea lo que sea, siempre te voy a amar! ¡Estoy embarazada! ¡Aguanta! Hey viejo, ¿qué haces? Ah, solo viendo estos videos en Vine ¡Uh! ¡Déjame ver! Dos segundos después... ¡Wow! ¡Esto es jodidamente aburrido! No lo sé, eso enfoca toda mi aprobación... ¡No! 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 ¡La foca no! ¡No! ¡La foca no! ¡No! 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 Entendí... ¡Ahhh! Hola niños, es Batman aquí... Para ver más videos de Vine que hicieron los babosos de Smosh... El To The Eye... ...que era un gay... ¡Y algunos bloopers! Are game in the brick y baaull... Haz click abajo en la descripción... ¡Estamos cagadas! Haz click en el botón de suscripción para tocar mi patty boomerang... Sé que tú quieres. ¿Qué haces, Rachel? ¿Por qué no tocas mi Baty Boomerang? ¡RACHEL!